Ni Brasil, ni Uruguay, ni Estados Unidos, por mencionar productores de maíz, tienen retención a la exportación agropecuaria. Pues es un impuesto que penaliza la producción. Entonces, ¿cómo ellos consiguen producir tanto sin tener este mal impuesto? Indudablemente es Argentina la que tiene que cambiar. Y la región centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, planteamos claramente en la última reunión y se lo transmitimos a las autoridades nacionales, que la región centro exige el 20% de corte en el bioetanol y en el biodiesel, porque eso nos va a permitir desarrollar más. La región centro tiene una identidad propia y también tiene la voluntad política institucional de juntarse para generar este tipo de eventos que ponen en valor lo que sabemos hacer, que es producir sobre todo alimentos y generar agroindustria como cadenas importantes de valor en nuestras provincias. Y poder hacer este Congreso Internacional de Maíz para poner en valor lo que el maíz potencialmente puede generar en nuestra región, creo que era todo un desafío, por eso con la gente de Maizar, con la bolsa de cereales de Córdoba, la pastelera, como también apoyo importante desde el punto de vista organizativo, nos animamos a construir este conversatorio, por decirlo de alguna manera, que podamos comparar lo que está pasando en otros países, por eso es internacional, por eso los disertantes de distintos lugares, sobre todo de Brasil y Estados Unidos, nos han dejado una nota muy importante de las materias pendientes que tenemos, las posibilidades de transformar lo que producimos y escalar fundamentalmente con los procesos de transformación. Sí, la verdad que primero el Congreso está muy bien organizado, una presencia masiva, se muestra el interés, se confirma el interés cotidiano por seguir trabajando en maíz desde los proveedores de insumos que traen muchísima trilogía a la Argentina. Argentina son los países con mejor rendimiento de maíz a nivel mundial, con un área y superficie en crecimiento año tras año, con muchísimos mercados que siguen creciendo año tras año, así que me parece que es un augurio de que hay entusiasmo en seguir invirtiendo maíz y también en la transformación de maíz, si bien a mí me represento a la exportación de maíz, creo que Argentina tiene mucho espacio para seguir industrializando el maíz. ¡Gracias!